Las madrecitas que están hasta el fondo, allá en las letras Una ola de aquí para atrás, venga dice Un, dos, tres, cuatro Que levanten la mano las mamis 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 Y el grito de las mamis Ese tema es propio Se llama así justamente, mami Con todo cariño, super máquina musical para ustedes Y eso dice así Un, dos, un, dos, tres, cuatro Vaya Para todas las mujeres hermosas Mami, ya se oye el tambor Y la cumbia está sonando Con ritmo y sabor Mami, abre tu mollera Baila con vulgor Que suene bien la trompeta Con el saxofón Que sabroso Que sabroso Te ine, 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 asco Jica, bobo Te rodeamos cuando bailas La cumbia y el sol Mami, por eso te quiero Mami, por eso te adoro Mami, por eso te quiero Mami, y eres mi tesoro Mami, por eso te quiero Mami, y eres mi tesoro Mami, y eres mi tesoro Mami, y eres mi tesoro Mami, mamacita Báilalo, mami, báilalo Báilalo con la super máquina musical de Guerrero Mami, y eres mi tesoro Mami, por eso te quiero Mami, y eres mi tesoro Mami, y eres mi tesoro Mami, y eres mi tesoro Monitora con William Norman Chico, monitora lo montón Marcos González Un saludo El príncipe del sax Y un saludo para Xochitl Estrada, síndica procuradora A ver, quiero preguntar yo si ya llegaron las tóxicas esta noche ¿Ya llegaron, Tocadrito? Sí Tóxicas con la mano arriba 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 Y el grito de las tóxicas A ver, yo quiero preguntar a todas esas tóxicas que quieren mucho a su marido Levanten la mano, las que quieren mucho a su marido Las que ni se están divirtiendo por estar pensando en el marido ¿Es tóxica ella? ¿Es tóxica? Ahora levanten la mano a las que quieran cambiar de marido Eso sí Oye, ¿a poco sí? ¿Usted quiere cambiar de marido? Esa noche voy a rifar al pelón del saxofón Quiere cambiar, pero por un ratito nada más Pero mira el movimiento de cadera que trae ahora Es medio putito, pero bueno Quiere lo mismo también, dice Eso dice negrito, bailarina, vamos a seguir bailando Y que siga la Salsicumbia Super Máquina Musical, dice Venga, huepa, huepa, huepa Disco número 10 Disco número 10 Y yo contigo tengo todo mi negra Mi negrita consentida Tu figura es tan radiante que luces como bella bailarina Yo quiero más a mi negra que a mi vida Doy por ella a mi alma Cuando el amo me desgarra y me tira Por poquito esa me mata Soña el hombre más feliz con su cariño Chula, negrita como lo baila Preciosa, negrita como lo baila Te quiero, negrita como lo baila Sabrosa, negrita como lo baila Costeña, negrita como lo baila Hermosa, negrita como lo baila Venga, muévelo, 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 muévelo Vamos a suener el tambor ¡Cómo suenan mis metales! Con la mano arriba, venga Y yo contigo tengo todo mi negra Mi negrita consentida Tu figura es tan radiante que luces como bella bailarina No quiero más a mi negra que a mi vida Doy por ella a mi alma Cuando el amo me desgarra y me tira Por poquito esa me mata Soña el hombre más feliz con su cariño Negrita como lo baila Chula, negrita como lo baila Preciosa, negrita como lo baila Te quiero, negrita como lo baila Sabrosa, negrita como lo baila Costeña, negrita como lo baila Hermosa, negrita como lo baila Chulísima, negrita como lo baila Chulísima, negrita como lo baila Preciosísima, negrita como lo baila Yo te quiero, negrita como lo baila Sabrosa, negrita como lo baila Costeña, negrita como lo baila Hermosa, negrita como lo baila AB99,do te quiero, negrita como lo baila Clima, no lo baila Huada, 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 hubera Gracias por ver el video.